productivas. Granosol ha intensificado esfuerzo para el etanol producido a partir del sorbo. No solo se utiliza en vehículos, sino también se integra en la matriz de biocombustible de aviación conocida como SAF. Con este producto se logrará reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 90% en comparación con los combustibles fósiles tradicionales que generan un efecto negativo en la capa de ozono. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras presentó el Plan de Lucha contra Quemas e Incendios en el Beni. Para la Federación de Ganaderos del Beni, este plan consolida el anhelo de los productores pecuarios, ya que los focos de calor generan pérdidas considerables. El objetivo de este plan es aplicar acciones de prevención de quemas ilegales y socializar la normativa vinculada al correcto uso de fuego y control de quemas. El Senasac está proporcionando insumos agrícolas a los productores para compartir plagas de diversas índoles e insectos que afectan a la producción principalmente de algodón. Lo que se quiere es ayudar a incrementar la producción de este producto. En el cultivo de algodón se observaron ataques de pulgones. Estos insectos pueden transmitir más de 50 virus distintos, afectando el desarrollo de la planta al extraer nutrientes y perturbar el equilibrio de las hormonas de crecimiento. Las exportaciones forestales crecen un 8% en el primer trimestre de 2024. El mercado internacional para el sector forestal tuvo un leve incremento de 1.7 millones de dólares. Pasando de 21 millones registrados durante los tres primeros meses del 2023 a 22.7 millones de dólares exportados en el mismo periodo del 2024. Biocombustibles, un término que está avanzando mucho porque hay empresas como por ejemplo Granosol, que están impulsando el trabajo y la producción de manera sostenible a base del grano de sorgo para producir combustible, la famosa gasolina Jet Fuel para aviación. Vamos a ampliar este tema, nos vamos en vivo hasta Estados Unidos. Desde Estados Unidos el ingeniero William de las Muñecas, presidente Granosol, está con nosotros con un hermoso fondo ahí. Qué gusto saludarlo, qué gusto verlo. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está Jorge? Buenas tardes, gusto saludarlo y a su servicio, listo para tener sus consultas. Nos impresiona mucho hablar de biocombustibles y sobre todo algo que vamos a conocer por primera vez, sorgo, el grano de sorgo para producir combustible especialmente para aviación. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto? Bueno, Jorge Granosol está hace varios años trabajando la línea de biocombustibles en Bolivia. Estamos muy alineados con el esfuerzo mundial que tenemos de bajar la contaminación del medio ambiente y estamos trabajando biocombustibles de sorgo. El cereal de sorgo evidentemente es un grano de mucho potencial en Bolivia. Hoy ya estamos haciendo gasolina para prácticamente todos los vehículos del país y estamos dando un paso más adelante. Este paso significa transformar el alcohol, el etanol que estamos produciendo para volverlo de la calidad necesaria para llegar a un biocombustible de aviación. Y esto responde a un requerimiento internacional, Jorge. Europa y Estados Unidos y Bolivia también ha firmado el Acuerdo de París hace unos años atrás. En el Acuerdo de París se comprometen todos los estados y las empresas a disminuir las emanaciones de dióxido de carbono en los próximos años. Y sacar una línea muy interesante. En 2030 todos los aviones que están atravesando cielos europeos y cielos americanos deben llevar el 25% como mínimo de combustible biocombustible. Y esta línea hasta el año 2050 llega al 100%. O sea que dentro de unos años, dentro de unos 25 años, ya no van a haber aviones que circulen que no sea con combustible biocombustible. Y ahí está Granosol trabajando esta línea, una línea dirigida a este biocombustible sostenible y que apoya a disminuir las contaminaciones del medio ambiente. Qué bueno, qué impresionante lo que nos estás comentando. Ahora, en la actualidad, Granosol, en Bolivia, ¿qué es lo que está haciendo en torno a esto que se denomina biocombustible? Bueno, Granosol es la primera empresa en Bolivia que ha traído una industria de alto avance, muy tecnificada, para transformar la harina de sorgo, el cereal de sorgo, en etanol. Etanol, anidro, listo para ser consumido en los vehículos. Hoy somos proveedores de yacimientos, junto con las industrias cañeras, prácticamente hacemos un etanol. Si uno pone un alcohol de caña y un alcohol de sorgo, es exactamente el mismo, es alcohol. Y somos proveedores de la estatal petrolera para todo lo que significa el blend de las gasolinas en el país. Pero nosotros queremos ir un poco más allá. Vemos de que el que se suba al tren del biocombustible es el tren del futuro. Ya los combustibles fósiles están en decadencia, no solamente en lo que significa el volumen, la explotación, sino los costos. Y el biocombustible es lo que va a marcar el paso energético de los siguientes años. Y ese paso que estamos dando, Jorge, es llegar al nivel tecnológico necesario en nuestra planta industrial en Bolivia para producir este bioetanol para aviación. Hoy ya estamos dando ese paso, esperamos en unos dos años más de empezar a producir las primeras moléculas de biocombustible de aviación y llegar obviamente a los mercados europeos y americanos, que son los que por ley están dirigiendo o liderizando este tipo de innovación tecnológica. Qué bueno, ahora es un gran potencial. ¿Qué va a implicar esto para el desarrollo especialmente a la región? ¿Más fuentes de trabajo, la cadena productiva, mejores condiciones para generar una economía o un circuito económico mucho más amplio? Claro, Jorge. Definitivamente estamos entrando a la energía verde. Hoy día las industrias que van a aparecer en Bolivia, van a desarrollarse, van a crecer, van a ser industrias verdes. Vamos a empezar a trabajar biocombustible, vamos a empezar a trabajar bioenergía, vamos a empezar a trabajar biogás. Es decir, todo lo que antes era fósil en el país, hoy día lo estamos volcando a que sea una línea verde, una línea sostenible. Y va a tener una implicancia directa en el empleo. Vamos a tener más empleos en Bolivia, mejores empleos, vamos a poder formar profesionales que se queden a trabajar en Bolivia, profesionales de las provincias, vamos a poder tener un empleo indirecto mayor, mayor unidad de transporte. Es decir, la economía se va a dinamizar en torno a lo que significa esta nueva industria que está creciendo en el país. Nos agrada ser los líderes, los pioneros, prácticamente los que hemos traído de esta industria a Bolivia, y creo que tenemos un muy buen futuro por delante. Va a merecer también este tema, Jorge, que los agricultores van a tener sostenibilidad en la producción y en la venta de cosechas. Hasta hoy día el sorgo era un cultivo intermedio. De la soya pasábamos a hacer el sorgo solamente por mantenimiento y conservación de suelos. Hoy día el sorgo es el segundo cultivo en importancia de Santa Cruz. Estamos muy por encima, muy cerca de la soya. Y con los años yo creo que el sorgo se va a consolidar como el cultivo de mayor importancia en la región cruceña. Qué bueno, qué importante, qué importante lo que estamos aprendiendo ahora. El futuro y el presente que se está viviendo con el grano de sorgo, principalmente en este dato que nos da importante. Ahora, aquí hay un mensaje muy grande y muy positivo, ¿no? De por medio para lo que es la gran producción y el gran apoyo que necesita este sector para ampliar y consolidar este tremendo proyecto. No, y además creo que hay un tema muy importante. Hoy día las gasolinas estamos, todos estamos haciendo colas en las gasolinas y estamos temiendo el momento en que el gobierno diga, bueno, yo ya no puedo subvencionar la gasolina, abro la ventana de la gasolina y ahí vamos a tener gasolinas, Jorge, de nueve bolivianos, de ocho bolivianos. En ese punto el etanol va a ser más barato que la gasolina y ahí sí todos los conductores que tenemos vehículos a gasolina hoy día vamos a buscar el cambio al etanol. Usted ha visto, Jorge, en los últimos meses el gobierno ya ha hablado de una gasolina mezclada 25% del etanol. Granosol ya está trabajando para tener el etanol al 85%. Quiere decir que uno va a tener videosurtidores. Cuando uno vaya a cargar gasolina va a poder elegir. Quiero gasolina pura, quiero gasolina con 10% de etanol, quiero gasolina con 25% o solamente quiero etanol. Como sucede en otros países, Jorge, en Brasil, Estados Unidos, Europa, el consumidor puede elegir qué nivel de biocombustible va a utilizar en sus vehículos. Y la tendencia, como le digo yo, que se marca en el mundial es que el biocombustible va a ser el que va a liderizar el abastecimiento de todos los vehículos y motores que tenemos circulando en el país. Acabamos de tener datos extraordinarios. Yo, ingeniero William de las Muñecas, le agradezco muchísimo la gentileza de atendernos de allá, desde Estados Unidos, para hablar de este tema tan importante para los bolivianos como es justamente impulsar este gran proyecto de los biocombustibles. Un abrazo enorme y gracias por atendernos en la distancia hasta ahora. Jorge, con gusto. Hoy día estamos en Estados Unidos, un poquito aprendiendo un poco más de la tecnología. Un abrazo enorme, amigo. Qué lindo, qué lindo proyecto lo que hemos tenido directo desde Estados Unidos. Si nos permita anunciar a la pausa, esto es Cadena Productiva. Música ¡Sлиз Huế! ¡Skiners Huế! Música Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí en Cadena Productiva ustedes se van a enterar de los precios del mercado. Un precio que se modificó mucho y que golpeó mucho fue el precio del tomate. Vamos a irnos a un mercado local en este momento, en vivo y directo. Estamos con Xiomara Sandoval. Xiomara nos va a explicar en este momento, Xiomara, cómo es danza esto del precio del tomate. Adelante, por favor, le escucha. Jorge, buenas tardes. Ahora encontramos de 5, 6, 8, depende el tamaño, depende si son los tomates cherry que estamos viendo en estos momentos, son los tomates manzanas, si son los tomates más corazones. Entonces, depende el tamaño, depende la calidad. Encontramos ya desde 5 bolivianos. Justamente, justamente, vamos a estar al conversar aquí con una señorita que nos está vendiendo este tomate, una verdura tan preciada para el departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, Cáceres? Ya bajó el precio del tomate. ¿Cuánto estaba antes? ¿Cuánto está ahora? Buenas tardes. Sí, el tomate antes estaba 15 el kilo, ahorita está en 6, 5 bolivianos el kilo. Ha bajado más de la mitad. ¿Cuál es la diferencia entre el de 5 y el de 6 bolivianos? El tamaño, el más grandecito está 6, 7 y más medianita 5, 4, así está, depende del tamaño. A ver, muéstrame el de 5 y muéstrame el de 6. El de 5 son estos. ¿Estos son los de 5 bolivianos? Estos serían 6 bolivianos. Más grandes. ¿Y los de 6 bolivianos? Sí, son más grandes. Ok. ¿Hay tomates manzana ahorita? Hay, pero está igual carito eso, está más carito, no hay mucho. ¿Podemos hacer la demostración de cuántos tomates que entran en un kilo para que la gente sepa más o menos? Un kilo son de este tamaño, son algo de 6 tomates, 6 a 7 tomates. Lo de estos son 12 tomatitos. 12 tomates. Un kilo. También estamos viendo que hay tomates cherry para que la población sepa. También se puede cocinar rico con el tomate cherry, que son estos de acá, ¿no? Sí. Eso está, 15 bolivianos el kilo, es más caro. 15 bolivianos. ¿Es porque no se conoce mucho? No, es también porque es escaso. De esto no hay mucho, no hay mucho de eso. Y ahorita está a 300 la caja de esto. ¿Y este qué sabor tiene? Igual el sabor al tomate, pero son más dulces, como agridulces. ¿Usted sabe para qué comidas especialmente se los usan? Son para comidas especiales como para decoración, para poner encima, digamos. ¿Y la gente ya está viniendo a buscar el tomate? Sí, están viniendo, no. ¿Está saliendo ya más? Ajá, está saliendo, están llevando nomás cada día más, digamos. Hoy día está vacío, no. Perfecto, muchísimas gracias. Una de las declaraciones de las casas aquí del mercado, nuevo mercado Abasto. Vamos a tratar de conversar aquí con las señoras que están comprando. Señora, ya bajó el precio del tomate, ¿cómo ve usted ya? Así es, biencísimo. ¿Era necesario? Era necesario. Y ahora vamos a comer tomate. Una rica chorrellana, una ensaladita. Sí, está bien. Gracias. Listo. Como vemos, Jorge, ya las personas se están aproximando al mercado antiguo Abasto, comprando la variedad de tomates. En un kilo de cinco bolivianos, seis bolivianos llegan doce tomates. En un kilo de siete bolivianos son cinco. Así que venga, no pierdan la oportunidad. Ya podemos nosotros consumir el lindo tomate aquí en el antiguo mercado Abasto. Qué buen dato, qué buen dato. Gracias, Xiomara, esta tarde, los fines de semana, este fin de semana, la gente se vuelca a los mercados con estos nuevos precios. Gracias, Xiomara. Tenemos un tema muy especial. Es una de las carnes que se consume mucho en el país, pero que hay características que a veces uno la come por el sabor, porque es muy rico la carne de cerdo. Pero cuando encuentra, aparte de la calidad, el sabor y los diferentes platos que se puede hacer, es una carne considerada una de las más sanas porque es blanca. Es que está considerada incluso entre las carnes blancas. Hoy tenemos la visita, agradable visita de Jorge Méndez, presidente de Adepore en Santa Cruz. Jorge, qué gusto tenerlo acá. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jorgito. Los cariños de siempre, a su orden. Qué bueno, ¿por qué el boliviano tiene que valorar y comer la carne de cerdo? Buena, buena pregunta, buena pregunta. Para contestarle esa pregunta, le quiero decir que nuestros padres y nuestros abuelos criaban cerdo en unos chiqueros, en donde el cerdo estaban en medio del barro, donde le tiraban la comida encima de la suciedad, ¿no? Hoy día nuestros cerdos son blancos, son limpios. Pero no solamente eso, en los últimos 20 años hemos logrado incorporar tecnologías que hacen que hoy día tengamos carne de cerda de primerísima calidad. No solamente en cuanto a la calidad y el sabor de la carne, sino también en la velocidad de crecimiento. Nuestros aguales tardaban dos años, tres años en tener un cerdo de 100 kilos. Hoy día en seis meses tiene usted un cerdo de 100 kilos o más y además con buena conformación y casi cero grasa, ¿no? Entonces, esa estigmatización que había antes, que la carne de cerdo hacía daño y que no se la podía comer de noche, hoy día no existe. Usted puede hoy día comer carne a cualquier hora del día de la noche y además comidas que antes con el cerdo solo se hacían, como el fricassé, el chicharrón. Hoy día puede usted cocinar todas las comidas habidas por haber, desde un asado de goya, una milanesa de cerdo, una hamburguesa de cerdo, etcétera, etcétera. Entonces, la carne de cerdo cada vez se está volviendo más popular. Pero lo más importante de todo esto es que la carne de cerdo, desde la cabeza hasta la cola, es carne de primera. Y lo segundo, la carne de cerdo es la más barata del mercado. La carne de cerdo anda en alrededor de los 20, 22, 23 bolivianos, que es mucho más barato que otras carnes y es buena opción para las familias bolivianas. Qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato. Ahora, esto ha significado, para llegar a estos niveles, en la cultura porcina en el país, incrementar genética de buena raza. ¿Qué son las razas predominantes en la porcinocultura boliviana? Hoy día ya no existen razas, ¿no? Eso de que la raza duro, la raza alandra, la raza yorzai, ¿no? Estas razas puras solamente se las utiliza para los pies de cría. Hoy día nosotros producimos un cerdo híbrido, que es la conjunción, es el mejoramiento genético de dos o tres razas que ofrecen grandes ventajas al cerdo carnicero que va al mercado. O sea que la mezcla, a través del mejoramiento genético, que no estoy hablando, no estoy hablando de transgénico, estoy hablando de mejoramiento genético. Vía, los cerdos no se hace transgénico, vía el mejoramiento genético, hoy día tenemos animales, ¿no? De mayor parición, mayor número de hijos, de una velocidad de crecimiento muy rápido, de un uso más eficiente del alimento que comen. Esas son las razas, esas son las características de los cerdos que hoy día producimos. Y los cerdos que producimos son cerdos como cualquier parte del mundo. La tecnología que estamos usando es la última tecnología que venimos ya de varios años y nuestro cerdo puede competir con cualquier cerdo de cualquier parte del mundo. Bueno, estaba leyendo un poco de la literatura y decía de que la carne de cerdo es tan sana que incluso ha sido comparada como carnes blancas, ¿no? Hoy día los médicos dicen, haga dieta, ¿no? Coma carne de pollo y carne de cerdo. Vuelvo a repetirle, el cerdo usted lo puede comer a cualquier día, a cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Y yo le garantizo de que usted no va a tener problema digestivo. De manera que, además de eso, los cerdos en su alimentación son criados con altos niveles de vitamina y de minerales esenciales para el humano. De manera que la carne de cerdo hoy día es una de las mejores carnes que hay y hoy día el país nos está dando un doble trabajo. Porque no solamente tenemos que producir para el mercado interno. Para el mercado interno mensualmente nosotros estamos produciendo 75.000 cerdos mensuales de 100 kilos cada uno. Eso nos está permitiendo no solamente que estamos cumpliendo con el mandato del pueblo de abastecer a las familias bolivianas, sino que hoy día, ante la falta de dólares en el país, nosotros queremos ser el tercer sector agropecuario que tenga la posibilidad de exportar. Primero se exporta soya, ya se exporta carne bovina y lo siguiente que queremos exportar es carne de cerdo. Ya tenemos las condiciones para hacerlo en calidad y las condiciones sanitarias. Este año hemos buscado una enfermedad que era un problema para la exportación y no lo tenemos, que es el de la peste porcina clásica. De manera que ya estamos buscando mercados en el exterior para exportar carne de cerdo. Y estoy seguro que si nosotros exportamos carne, este sector va a crecer muchísimo. Qué buenas noticias, qué lindo. Esto es Cadena Productiva mostrando el potencial productivo que tiene Bolivia. Y hoy hemos hablado de esto que nos encanta a los bolivianos, la carne de cerdo y la capacidad productiva, y cómo hemos alcanzado estos altos niveles realmente de productividad. Jorge Méndez, presidente de Adepor, un gusto tenerlo acá. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Jorgito. Muy amable. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Esto es Cadena Productiva. En Cadena Productiva le vamos a mostrar ahora este dato que es importante. Que usted tome en cuenta, empiece a notar, porque atención, vamos a mostrarle cómo va a ser el comportamiento del clima. Prepárense el altiplano porque se viene temperaturas bajo cero, con nevadas intensas en el altiplano boliviano. Los especialistas están aconsejando que la primera quincena de julio tenga mucho cuidado especialmente para el manejo de granos en sembradíos, para forraje, porque las temperaturas van a estar entre 4 a 5 grados bajo cero. El norte de Potosí es uno de los puntos donde se cree que se va a tener, y se está pronosticando, temperaturas que llegarían entre 3 a 4 grados bajo cero, con intensas nevadas. Por lo tanto, los que están preparando forrajes, los que están preparando también otro tipo de semillas, atención, los productores de quinoa en la zona del lago Titicaca, se aconseja los sistemas de riegos de protección importante para este grano de quinoa, porque se va a tener justamente la primera quincena de julio, temperaturas que van a estar entre los 2 a 3 grados bajo cero. Es para prepararse y evitar que el frío pueda quemar, principalmente la producción de quinoa y los forrajes que se preparan. Vámonos ahora al oriente boliviano. Atención al oriente boliviano porque se va a vivir un crudo invierno en el oriente. Las temperaturas que van a ser acompañadas con mucha humedad, que van a estar entre los 6 a 12 grados. Ojo, esto es frío para el oriente boliviano, hay que entenderlo de esta manera, porque las temperaturas máximas aquí están entre 35 y 40 grados, pero una temperatura de 6 grados a 12 grados ya genera su efecto. Se prevé heladas que van a golpear fuertemente las zonas de Valle Grande, temperaturas de cordillera, donde ahí también se prevé que las temperaturas podrían llegar incluso a cero grados. Esto en el sur del oriente boliviano, para tomar en cuenta. En la parte de la Chiquitania va a ser golpeada por fuertes vientos. En la primera quincena de lo que va a significar esta campaña de invierno, los sembradíos de invierno ya también que se preparan con todo, va a haber la suficiente humedad, pero bajas temperaturas. Se indica también que a los criadores de ganado, especialmente animales o terneros, prepararse porque, especialmente en las zonas productivas, como en la Chiquitania, San Javier, San Ramón, San José de Chiquito, donde se tiene la mayor cantidad de producción ganadera, tengan mucho cuidado, especialmente con terneros, igual que en el Beni, se va a tener temperaturas entre 6 a 12 grados, con bastante humedad. Clima severo, frío severo y heladas en los valles. Atención. Esto incluye los valles cruceños, Cochabamba, parte también del norte paseño, que se va a ver afectado por las heladas. Las heladas estarían golpeando los primeros días de julio, que estarían acompañados con precipitaciones no fuertes, pero que sí van a generar hielo, especialmente en los sembradíos de granos. Mucho cuidado. En Tarija tienen que prepararse para la actividad vitivinícola, los productores de vinos y los productores de uva, principalmente para tener los sistemas de calentamiento a través de fogatas y los sistemas de riego de inmersión, que es lo que se está sugiriendo para evitar que el golpe de las heladas puedan golpear, especialmente en la zona de los valles, para los productores de uva. En los valles cruceños, Samaipata, Valle Grande, podrían afectarse la producción de frutas, hortalizas y verduras, para los cuales allá no se utilizan los sistemas de fogatas, sino los sistemas de riego de inmersión que ayudan, en cierta forma, a poder contrarrestar las fuertes heladas. Estos son los datos del tiempo para que usted tome en cuenta para esta primera quincena del mes de julio. Es un gusto traerle estas buenas noticias en Cadena Productiva. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias por acompañarnos aquí, por supuesto, en Red Cadena. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.